24 de julio, hoy celebramos a Sanchar Bel Maglouf, ejemplo de vida consagrada y mística. Sanchar Bel fue una seta y religioso de Líbano, perteneciente al rito maronita y el primer santo oriental, canonizado desde el siglo XIII. Este santo nació el 8 de mayo del año de 1828 en Beca Cafra, el lugar habitado más alto de Líbano. Creció con el ejemplo de dos de sus tíos, ambos ermitaños, y a la edad de 23 años dejó su casa en secreto y entró al monasterio de Nuestra Señora de Maifuc, tomando el nombre de un mártir sirio, Charbel. Hizo los votos solemnes en 1853 y fue ordenado sacerdote en el año de 1859 por Monseñor José Almarid, bajo el patriarcado de Paulo I, Pedro Mazat. Fijo como su residencia el monasterio de San Marón en Anaya, que se encuentra ubicado a más de 200.000 metros al nivel del mar. El padre Charbel vivió en una comunidad por 15 años siendo un monje ejemplar dedicado a la oración, postulado y la lectura espiritual. Tiempo después sintió el llamado a la vida ermitaña y el 13 de febrero de 1875 recibió la autorización para ponerlo en práctica. Desde ese momento su muerte en el año de 1898 se dedicó a la oración. Rezaba siete veces al día la titurgia de las horas, ascesis, penitencia y el trabajo manual. Comía una vez al día y permanecía en silencio. La única perturbación a su oración venía por la cantidad de visitantes que llegaban atraídos por su reputación de santidad. Estos buscaban consejo, la promesa de oración o algún milagro. Fue beatificado por el Papa Pablo VI el 5 de diciembre de 1965 durante la clausura del concilio Vaticano II, mientras que su canonización se realizó el 9 de octubre de 1977 durante el sínodo mundial de obispos. Su devoción se ha extendido en el Líbano, pero también ha cruzado las fronteras a América y en especial en México, donde lo veneran frecuentemente. Cada hombre es una llama creada por nuestro Señor para iluminar al mundo. Todo hombre es una lámpara que Dios ha hecho para que resplandezca y alumbre. Así lo decía Yusef Antoine, el verdadero nombre de Saint-Charles, quien con tan solo escuchar, ven y sígueme, le abrió los oídos. Y así fue que empezó la vida monástica de este gran monje maronita. Hoy pidamos a Padre Charbel principalmente para ese don de escucha, para ese don de entender y captar la voz de Dios, dejarnos mover por el Espíritu Santo. Hagamos principalmente oración por aquellas personas, las que están olvidadas, las que están alejadas de Dios. Que Fray Charbel tenga piedad de este mundo en el que a veces huimos de Dios, dejando la voz de Dios ensanglado y viviendo para nosotros. San Charbel Maglur ruega por nosotros.